La juventud de Tepepulco merece un municipio de excelencia. Merecen alejarse de los vicios y las malas prácticas y apoyarlos en todo momento. Es por eso que crearemos el programa Jóvenes con Liderazgo. Este proyecto consta de tres etapas. La primera es la creación de un centro de desarrollo social municipal para dar las herramientas y capacitación a emprendedores, anclando el proyecto con la Secretaría de Desarrollo Económico y así fomentar el comercio y apoyar a la industria. Y sobre todo, impulsar al talento local. La segunda etapa es la recuperación de espacios abandonados para convertirlos en áreas de asistencia social, de salud, educación, refugios de animales, arte, cultura y deporte, así como lugares para nuestros queridos adultos mayores. Una tercera etapa en donde recuperaremos áreas de esparcimiento, reactivaremos el deporte y fomentaremos la cultura de la inclusión trabajando por las personas con discapacidad. Es momento de apoyar a nuestros jóvenes, es momento de avanzar, es momento de que todos participemos en el desarrollo de Tepepulco. Mi nombre es Everardo Mena, tú y yo reconstruyendo la grandeza de Tepepulco.